Quiero caminar contigo los días Tu eres mi madre en mi vida Tu eres para mí en la sangre y en el cielo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María Paso un momento todos los días Necesito tu amor, mi madre Mi decepción tan deseo Mira mis pasos, llévanme al cielo Yo tu manto, no tengo miedo Día de gracia, la madre María Con tu preso toda mi vida Quiero caminar contigo María Mándeme el dolor y el alegría Mándeme el dolor y el alegría Lo que siempre quiera está en el cielo Venga la luz, venga Jesús Mira mis pasos, llévanme al cielo Mándeme el dolor, no tengo miedo Mándeme el dolor y el alegría Mándeme el dolor y el alegría Mándeme el dolor, no tengo miedo Mándeme el dolor y el alegría Yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, lléganme al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llega de gracia, alegría Hoy yo te ofrezco toda mi vida